Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios y estamos aquí de nuevo en el cuarto recuerdo de la primera secuencia y vamos a ver, nos dejaron KO los guardias tras descubrir el asesinato de nuestro señor y bueno, a ver que nos pasa, que nos hacen yo creo que vamos a ir a la guillotina nos culpan del asesinato por culpa del cabrón aquel que dijo guardias, guardias a ver si carga, no madre mía los tiempos de carga son bastante largos le había dado directamente para capturar pero yo pensaba que iba a empezar antes o sea, que iba a saltar el vídeo directo hostia puta ya parece que acaba bueno, vamos a ver estamos en la cárcel, creo, como esto parece no, no pues yo también llevamos el cuchillo piedad, por favor cada día de este, ovnis divisa en partes 3 van a matarnos oh, que Dios tenga piedad están matando a los prisioneros y estoy en pelota madre mía ala a la cárcel están arreado bien vale, aquí hay un tipo que hay que hablar con él vale, pues parece ser que no y estos signos no significan nada ahí tenemos una cama y tenemos otro tipo con el que hablar y esto que es interactuar para mirar fuera vamos a hablar con este bienvenido a tu nuevo hogar Dios, macho vale, y nos vamos a la cama el reloj de su padre pues vamos a descansar un ratito, ¿no? ahora supongo yo que nos llamarán por el día para yo que sé, para ejecutarnos o algo ¿de dónde sacaste esto? no estoy de humor devuélvemelo quítamelo si te crees capaz ala, pelear con él ala, mal por culo toma bien hecho Dios, la sangre parece que tenga la varicela y no se defiende falta poca sangre cuando la rea toma ahí va, balizón ahí me ha dado ahí me ha dado y ahí también si le estoy dando para parar ala devuélveme lo que es mío y sigue con tus dibujos de loco viejo ¿dibujos? eso de mí por todas partes garabatos sin sentido por toda la celda ¿de dónde? ven aquí aparte esas manos mírala ¿qué haces? concéntrate concéntrate que los dibujos solo los veíamos con vista de Ayla aunque yo cuando he entrado lo he visto sin vista de Ayla mensajes del pasado he estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos ¿cómo te llamas? Arnaud Arnaud Víctor Dorian Dorian pues claro Pierre Belén conocí a tu madre bravo por ti murió en Versailles debió ser en el 76 77 diciembre según recuerdos sin testigos ¿pero cómo? tu padre era un asesino Arnaud tiró su vida luchando por la libertad de la humanidad ven conmigo y quizá vivas lo bastante para abrir tu hermandad y honrar a tu madre escucha seguro que tu secta es un grupo encantador pero no me interesa solo quiero encontrar a Alice ¿y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? sí señor dos meses después seguimos en la cárcel lago el culo la revolución francesa ha sido un cañón a veces las oportunidades son un cañón asegurando a los prisioneros sígueme chico vamos usar cobertura venga venga y ahora los tengo que arrear vale ya está se acabó vale ahora hay que escapar la virgen seguidlo seguidlo pues si yo corro más que él tendrá que seguir él a mí toma ya josh estos mueren en nada ala que cabrón me ha dado ala vale una parada perfecta más y consideremos wow vale ya tengo las paradas bombas de humo wow no me des cabrón dios vamos he liado ahí a robar vale ol 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 que mal salto por la ventana vámonos está todo pensado ya sube sube por el cristal macho macho vamos esto le da por saltar y saltan todos vale ahora le tengo que defender que cabrones son más fuertes me cago en la hostia joder me matan en cada secuencia macho hostia puta lo de parar el golpe no es tan bueno como quisiera cuando está mientras estás atacando uno no puedes parar el golpe de otro no es como el batman y demás joder otra vez aquí saltan macho por aquí dispara maldita sea a los prisioneros como puede hacer maldita a los prisioneros a los prisioneros a los prisioneros vale ahora sí tienes que dejar de atacar a uno para parar el golpe del otro tío joder hostia puta no se puede macho tengo que tirar una bomba de humo si no pero no sé cómo se tiran a ver ah vale al R1 vale ya está ya está otra vez macho la manía de subir a la puerta vale al R1 soltamos bomba de humo vale ahora sí ahora esto sí vale ahora sí ahora es más fácil esto ya está perfecto ya solo queda uno y este ya está muerto vale correcto ahora qué arriba genial y cómo bajaremos después ah por ahí madre mía por fin después de tres intentos dicen que la tercera va a la vencida madre mía se está lleno de tíos vale ahora toca saltar ¿qué esperas mendrugo hay que saltar ¿qué? la prisión te ha podrido el cerebro viejo la bebida se ocupó de eso hace mucho ahora sube aquí no puede ser posible imposible así es la vida de los asesinos chico si sacas la cabeza del culo toma salto de fe ¿y aquel que va de romano o qué? ala el salto de fe dios bueno y aquí empieza empieza lo que es Assassin's Creed bueno y en fin esto es lo que es la primera secuencia diría yo vamos a ver si mientras que salga sale algún vídeo salta alguna cinemática o simplemente acaba la secuencia de momento si todo el juego avanza así me está gustando bastante pero claro si luego se convierte en algo tan repetitivo no no me va a gustar pero bueno de momento la secuencia avanza bastante bastante bien no es tan lineal como los anteriores ala vale que bienvenida Debo ser precavida. Y más tras lo que pasó. Elis, yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? Elis, por favor. No puedes creer que maté a Mesías de la Cera. Tu padre no era el hombre que pensabas. Y el mío tampoco. Sé exactamente quién era mi padre, Arno. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú, un asesino. Y yo, un templario. ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. No. ¡No! Por mi vida. Te juro que yo... ¿Es? Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. Gran maestro de la sed, mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos. Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche. No confiéis en nadie, ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento os guíe. Él. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. Pues ya sabemos que nuestro archienemigo es nuestra... Bueno, ya... Novia más bien será ex, ¿no? Porque después de esto... Ya no se sabe. Pero bueno, a ver si carga otra vez esto. Porque después de una secuencia yo creo que no... No hay tanto que cargar. Madre mía, los tiempos de carga siguen siendo... Demasiado largos. Y encima no podemos movernos, ni nada. Bueno, parece que ya empieza... Alguna cinemática o algo, venga. Vale, efectivamente. Pues llegamos a París. Vemos Notre Dame. Así que... Vale. Bueno, pues vamos a activar la vista de águila El rosetón Vale, vale, vale París, ahora Ah, vale Pues tenemos que ir al rosetón este de aquí, supongo Bueno amigos, pues esto es todo, aquí vamos a dejar el vídeo Y bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo vídeo iniciaremos la secuencia 2, recuerdo 1 Bueno amigos, hasta la próxima